Este sábado 1 de mayo comienza el primer periodo de veda de bagre rayado en el país y las autoridades del Magdalena Medio recuerdan a los pescadores e incluso compradores de la importancia de respetar esta norma. Iniciamos con la primera veda de bagre rayado del año, desde el 1 al 30 de mayo. Informamos a toda la comunidad en general y en coordinación de las autoridades de pesca que para estas fechas se abstengan a extraer, comercializar y consumir esta especie que está en peligro de extinción. Asimismo, tener presente que esto está tipicado en el Código Penal en su artículo 335. El intendente de la Policía del Magdalena Medio Frey Ramírez es quien coordina las actividades ambientales en la región y lidera la campaña de sensibilización en los diferentes sectores de venta de pescados de Barranca Bermeja. Como autoridades iniciaremos los controles tanto en puntos o sitios de comercialización con el fin de evidenciar que no se esté realizando esta actividad. Con la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca se realizarán los diferentes controles tanto en río como en mesas con el fin de evidenciar y contrarrestar esta actividad. Invitar a toda la comunidad para que acaten esta norma y así evitar de pronto algún inconveniente tanto judicial como contravencional. Según las autoridades de pesca del país, el barrio rayado presenta tal nivel de amenaza que en el Magdalena Medio la producción anual ha descendido casi a la mitad de los últimos años. 400 toneladas en promedio se capturan en la actualidad en Barranca Bermeja. Se advierte que quienes infrinjan la veda se exponen a sanciones por su incumplimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!